Vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve el dolor sediento ¿Dónde fue a parar mi decepción? Si estás aquí como un recuerdo Sin avisar un golpe de tu olor, me llegó tu boca en el espejo, se me dibujó Vivir sin ti, no sé, vivir contigo no puedo, mi corazón ya no puede, sin tu amor yo me muero Seguir así, ¿para qué? Si ya no entiendo tu juego No entiendo lo que está pasando, alguien me ayude en este juego Vuelvo a ser el mismo que ayer fui Cuando te vi sonriendo, tus ojos me dieron la ilusión de conseguir beber tu cuerpo Creo que hoy me toca decidir, tanto amor se ha llevado mi aliento contigo sin ti Llego, detestigo el universo, quien dirá si alcanzo nada o alcanzo un mal Vivir sin ti, no sé, vivir contigo no puedo, no quiero seguir así, extrañando tu querer Seguir así, ¿para qué? Si ya no entiendo tu juego En el juego de la vida hay que saber ganar y perder Vivir sin ti, no sé, vivir contigo no puedo, esa mujer se ha llevado mi corazón No, 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 tiene perdón Seguir así, ¿para qué? Si ya no entiendo tu juego Se lo dejo al universo, él bien sabe que te quiere Tengo, detestigo el universo, quien dirá si alcanzo nada o alcanzo nada No, 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 bojo Tengo, detesto, pero no lo aprende